Bien, ahora sí, nos metemos de lleno en la política. Todos los días hay nuevas noticias atadas a la política. Creo que hoy va más por lo nacional, ¿verdad? Sí, por lo nacional y tenemos siempre alguna postilla local, pero me quedé pensando, ¿no? ¿Dónde vamos a ir a parar? Y no solo pensaba en las elecciones, sino también en el lunes 23. Porque dependiendo de qué pase ese domingo 22, si hay balotage y no hay balotage, quienes pasan o no, seguramente la economía va a tener sus sobresaltos. Esperemos que siempre no sea tanto y que sea lo mejor para los argentinos de Argentina, pero la verdad que está complicado eso. La verdad, esperemos que sí, que se termine con las especulaciones y que realmente logremos controlar esta situación. Bueno, hablando de economía, hablando de país y de política. Y de especulaciones, se me ocurre atarlo a eso, porque hace varias semanas se viene hablando y se viene debatiendo sobre lo que va a pasar con los alquileres en Argentina. Particularmente las asociaciones de inquilinos, diputados, diputadas, senadores, algunos militantes públicos de estas causas, viven aclarando todos los días que la ley que tenemos en la actualidad es la ley que está vigente. ¿Por qué? Porque esto también está pasando. Digo, hay un sector de los espacios inmobiliarios que por ahí deciden esperar, deciden tener prisioneros a los sectores de inquilinos e inquilinas por esta ley que se viene debatiendo en el Congreso. Recordemos que la semana pasada, Héctor, repasamos cómo había salido del Senado. Se aprobó una iniciativa de Juntos por el Cambio para unificarla, pero tiene la conveniencia de dos bloques, en la Cámara de Diputados. Eso fue al Senado de la Nación. Pero en el Senado se aprobó otro proyecto, es decir, se modificó el que venía de la Cámara de Diputados. Mucho rulo. La verdad que venía de la Cámara de Diputados era... ...leonino. Era el onino, sí. Para recordarlo rápidamente, es el que tiene dos años de contrato, renovación cada cuatro, en una mesa de negociación donde se pone de acuerdo el quien alquila y el inquilino, como si estuvieran en igualdad de condiciones, la posibilidad de alquilar el moneda extranjera y demás, como algunos puntos de los más sobresalientes que tiene esa normativa. Entonces, vuelve a la Cámara de Diputados. Y hoy tenemos algunas imágenes para compartir de la sesión, en realidad de la reunión de la Comisión de Legislación General, donde en presupuesto allí estuvieron analizando, ¿no? Es lo que hacen ahora los diputados. ¿Por qué? Porque tienen que aprobar el dictamen para volver a la Cámara y volver a tratarlo. ¿Qué pasa ahora? Tenían que definir hoy qué iban a hacer en esa hora de debate que duró una hora, cuál era el proyecto que iba a pasar. Digamos, el que ya tiene media sanción ahora es el del Senado. Entonces, tenían que votar si acompañaban ese dictamen o si había algún otro dictamen que lo acompañara. 41 votos tuvo por la afirmativa el dictamen de la ley, igual que viene del Senado. Es decir, que esa llega como dictamen de mayoría. Ahora, por minoría, 39 votos, 41 a 39 votos, tuvo el dictamen de minoría, mantener la ley como estaban diputados. Queda un paso. Ahora, el 11 de octubre... A ver, vos me decís que prácticamente la mitad, porque casi no hay diferencia, 41, 39, prácticamente la mitad sostiene lo que era claramente algo que no respetaba o por lo menos rompía con algunos esquemas para aquel que tiene que salir a alquilar y es al que hay que cuidar. Sí, lo sostienen. Hoy fue muy enardecido el debate en la Cámara Baja, porque el sector de Juntos por el Cambio y el del Frente de Todos, que son los que están dentro de esta comisión, la de legislación general, son los que estuvieron debatiendo. Ahora hay que empezar a contar por otros, pero literal, se lo digo. ¿Por qué? Porque no están... Pero donarizar un contrato es anticonstitucional, de arranque. Sí, de arranque sí, pero forma parte del proyecto. Y dentro de lo que está de esa comisión está solo el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Hay algún sector del Bloque Federal que tiene una banca o pocas bancas allí no definen tanto. Entonces, cuando esto pase a la Cámara de Diputados el próximo 11 de octubre y se vote en el recinto, están allí especulando. Ya se sabe que el sector de los libertarios está en contra del proyecto que salió de diputados. Ahora, eso no quiere decir que esté a favor del proyecto que viene del Senado de la Nación. También hay algunos otros sectores que están diciendo bueno, podemos llegar a tener algún tipo de acuerdo, pero las leyes son muy diferentes. ¿Qué va a pasar ahora entonces? El próximo 11 de octubre se va a debatir en la Cámara Baja. La sesión, esta reunión de preparatoria estuvo pautada para las 12.30. Arrancó a las 13. A las 14 había terminado. Yo miraba un ratito después Diputados TV y había un diputado, Diputados Gioja, haciendo una nota. Desde el piso de Diputados TV, de este canal público, le preguntaban qué eran esos gritos. Porque sí, se quedaron a los gritos en ese recinto de la Cámara Baja discutiendo en los pormenores de lo que había sido la reunión. Y si te parece, vamos a compartir un resumen con algunos de los argumentos de lo que dejaba esta reunión preparatoria. Ya preparándose para el 11 de octubre, cuando el proyecto finalmente llega al recinto. ¿Ganará el del Frente de Todos y los bloques aliados? ¿Ganará el de Juntos por el Cambio? No lo sabemos, pero hoy la discusión estuvo muy álgida. Mirá. Terminemos con esta pretensión de estar fijando los precios del Estado. La virtud de lo que habíamos sancionado en Diputados era que sí, dábamos índices, pautas, herramientas, pero dejábamos librado el acuerdo de las partes el poder de terminar los precios. Porque ya hemos visto el resultado con la ley de alquileres. Se busca fijar el precio del Estado y el resultado es que se termina sacando la propiedad de la oferta de alquiler. La cantidad de propiedad en alquiler cae, como obviamente con la inflación no se puede preservar el valor constante de la renta o de la propiedad, se ponen todos en dólares. Entrás a los sitios de ofrecimiento de propiedad, está todo en dólares. Y acá obviamente en el Senado le emitieron debe ser realizado en pesos, sí, pero no está condiciendo con la realidad de lo que está pasando en nuestro mercado. El mercado en el alquiler no funciona así. Se fijan las condiciones y las personas, y eso es lo que está pasando hoy. Por eso las condiciones que están fijadas en el mercado son absolutamente abusivas para los inclinos. Entonces lo que quiero explicar es que como no hay una negociación libre, acá se habló de la libertad de acordar, dejar que los actores negocien libremente. Bueno, que eso significa que los propietarios puedan fijar de manera absolutamente abusiva para los inquilinos las condiciones de indexación de los contratos. Obviamente van a elegir el mecanismo de indexación que más le convenga, que no necesariamente es el que más le convenga al inquilino. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo lo que nos devuelve el Senado? Mejorar el actual mecanismo de indexación, el actual mecanismo de indexación, que es un promedio de inflación y salarios, y hacerlos por el valor más bajo entre inflación y salarios. Como la experiencia ya tiene suficiente antigüedad desde la sanción de la ley, y los resultados están muy a la vista, y es muy evidente el perjuicio que esa pretendida sobreprotección ha provocado, nosotros creemos que lo mejor es insistir en la sanción originaria de nuestra Cámara. Es decir, para que quede claro, que el plazo mínimo de la locación sea de dos años, que los ajustes puedan hacerse a partir de los cuatro meses, con la periodicidad que convengan las partes, y que las partes tengan libertad para elegir entre varios de los índices o de las fórmulas que hemos propuesto en esa ley. Porque es una ley que claramente busca que se beneficien los dueños, que se beneficien las inmobiliarias, que se beneficien los sectores que han concentrado la economía en la Argentina. Entonces, señor presidente, perdón, pero a mí la verdad, esto de cuiden los tonitos, cuando están queriendo arruinar la vida a 10 millones de inquilinos e inquilinas, me cuesta. Y no quiero cuidar los tonitos. Por supuesto, lo digo con respeto, pero acá hay una vocación de junto por el cambio, por arruinar de la vida a 10 millones de inquilinos e inquilinas. Y bajo ningún punto de vista, nuestro espacio va a permitir eso, porque nosotros estamos acá para regular, para construir leyes que beneficien a los inquilinos e inquilinas. Así que, señor presidente, para no hacerla más larga, saludo que el Senado haya devuelto la ley, que le haya puesto un freno a esta ley nefasta que está planteando junto por el cambio y que podamos estar discutiendo cosas que le sirven a los inquilinos e inquilinas que tanto necesitan de este Congreso, regulando para mejorar sus condiciones de vida. Si así fue el debate en la Comisión de Legislación General, imagínese lo que puede ser en la Cámara Baja. Ahí lo veíamos a Fagioli, antes lo escuchábamos también al diputado Toneri de Juntos por el Cambio y enardecido el debate. Sí, pero acá hay mucho lobby, es increíble de que los posentajes estén tan parejos. Estamos hablando de que son leyes que desde el Estado tienen que generar para contener, son leyes necesarias para ponerle límites. No podemos pensar, como lo marcabas vos, en que es lo mismo sentarse a discutir a alguien que tiene una casa para alquilar o X cantidad de casas para alquilar con alguien que tiene que ir a alquilar. No están en igualdad de condiciones entre la necesidad de uno y la necesidad de otro. No son iguales, hacen falta normas claras como la sabía y si no nos quedemos con la ley vieja que por lo menos algún resguardo tiene, no podemos dejar todo libre veldrío. Y además, saber previsoriamente cómo es la vida para los inquilinos y las inquilinas. Quienes alquilamos sabemos que tiene una fecha de vencimiento. Ahora, los contratos que se están venciendo ahora forman parte de esos 10 millones de inquilinos del país que tienen incertidumbre total. No solo porque no saben quién va a ser el próximo gobierno, sino porque esta actual Cámara Legislativa discute, discute, discute y parece que por ahora los más beneficiados van a ser los dueños de las propiedades. Hay mucho debate en la Cámara Baja en estos días, te prometo Héctor, seguir avanzando sobre lo que tiene que ver con la reforma laboral. Hay proyectos muy interesantes, lo vamos a hablar en estos días, pero te dije que tenía una perlita local y Patricia Bullrich estuvo recorriendo y está recorriendo el país, más allá de que ahora está bajando un poco la guardia después de estos problemas de salud que manifestó Tener y está subiendo a su motorhome a diferentes candidatos, a intendentes y demás. Y algo que hizo mucho en Córdoba es subir a intendentes electos. Vi en el sudeste cordobés que hizo viajes con intendentes electos ya de Juntos por el Cambio y lo mismo hizo con Ignacio Tagni. ¿Cuál es la estrategia? Allí Ignacio Tagni invita a los votantes de Patricia Bullrich y a los de su propio espacio que ahora las nacionales vuelvan a apostar por Juntos por el Cambio. Digo, esta imagen que vemos en Ignacio Tagni nos resulta más familiar porque es del conglomerado Villa María Villanueva, se va visto en toda la provincia con varios intendentes. Me dicen a mí que son muchos los que han subido ese tráfico para grabar unos kilómetros un ratito y después sacar estos videos que van a seguir apareciendo de acá hasta el final de la campaña. Tagni que no la apoyaba a ella, ¿no? No, y que ahora, bueno, están encaminados atrás de Juntos por el Cambio. Sí, sí, se entiende. Bueno, gracias. No, por favor. Sí,